Mateo capítulo 5 verso 6 Santo es el Señor el Señor me ha estado introduciendo estos días en lo que es este sermón del monte profeta, ¿tú no lo tienes conectado? allá no te preocupes entonces gloria a Dios Mateo capítulo 5 verso 6 precioso Jesús voy a leer dos versiones diferentes para hacer un pequeño contraste primero voy a leer la versión que usted y yo tenemos Reina Valera 1960 aleluya y leemos la palabra con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por favor padre tráeme la iglesia los que se quedaron en casa tráemelo aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice así bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados esta versión la Biblia producción Biblia Dios habla hoy internacional dice felices los que desean de todo corazón que se cumpla la voluntad de Dios que se cumpla la voluntad de Dios porque Dios atenderá su deseo oh gloria a Dios yo voy a repetirlo y quiero que usted me preste su oído y esto me me eriza los pelos cuando leo este mensaje bíblico felices los que desean de todo corazón que se cumpla la voluntad de Dios porque Dios atenderá su deseo Jesus cierre sus ojitos gracias gracias y solo dígale amado te amo dígale dígale expresale lo lindo que ves expresale expresale oh amado de mi alma amado de mi alma y corazón te amo oh te amamos yo te amo te amo te amo porque eres hermoso papá te amo porque eres un líder Jesús yo te amo amado mío yo te amo amado mío adorándome 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 Jesús no eres hermoso gracias Gracias, Dios. 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 Yo siento al Rey de las Reyes. Amén. Gracias, Dios. ¿A cuántos Dios les ha hablado alguna vez? Dios habla. Dios habla. Amados. Dios habla. Dios habla. Amén. 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 La traducción que leí, Biblia de Dios habla hoy, traducción internacional, dice, felices los que desean de todo corazón que se cumpla la voluntad de Dios. Me di cuenta que la palabra sed de justicia significa voluntad divina. No se trató de la sed de justicia cuando usted le hacen algo y usted ve que quien le hizo algo, algo malo le pasó y usted dijo la justicia de Dios. No se trató de esa porque estamos vestidos a parte de un espíritu religioso que nos enseña que todo el que se levanta contra nosotros será condenado y será maldecido porque se levantó contra el ungido o contra el hombre de Dios. Nosotros andamos con un espíritu de venganza. El que me hizo daño y cayó fue porque me hizo daño. Pero me di cuenta conforme a la revelación del Padre que cuando Jesús dijo bienaventurados, los que tienen hambre y sed de justicia, se estaba refiriendo a los que anhelaban la voluntad de Dios con fervor. Y la voluntad de Dios con fervor siempre se trató la revelación del pan de vida. Y ese pan de vida yo creo que usted lo conoce, ¿verdad que sí? No, 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 no están aquí, no están aquí, lo voy a repetir de nuevo. Me imagino que ese pan de vida usted lo conoce. Entonces dijo, es bienaventurado. La palabra bienaventurado es dichoso. La palabra bienaventurado es regalo inmerecido. La palabra bienaventurado es abierto en los ojos, oh gloria, el rey, el rey. La palabra bienaventurado es capaz de ser, o es capaz de actuar, o es capaz de ver, oh gloria, el rey, el rey. Es por eso que Jesús dijo bienaventurado. O sea, no cualquiera puede ver lo que ve un bienaventurado. No cualquiera puede sentir lo que siente alguien que yo sellé y marqué con una palabra. Usted tiene que alabar a Dios en este lugar. Es por eso, dueña Dios, que si a usted Dios le dio la oportunidad de conocer este evangelio, si a usted Dios le dio la oportunidad de congregarse donde usted se está congregando, usted es bienaventurado, ¿sabe por qué? Porque el mundo intentó retenerlo, pero no pudo. El mundo intentó atarle, pero no pudo. La maldición que por mucho tiempo encadenó a otro, a usted no pudo encadenarlo, porque la bienaventuranza de Dios le alcanzó para libertad y vida eterna. Alabanza al rodero de gloria. Oh gloria, ya conmigo la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces Jesús se presentó como la justicia misma, hablándose de Él. Sabemos que todas las cosas creadas, buenas y malas, existieron en Él, fueron creadas en Él. Él estuvo ahí en el principio. Cuando se dijo, sea la tiniebla, y fue tiniebla, sea la luz, y fue la luz, sepárese las aguas de las aguas. Él estuvo ahí. Y por eso en alguna ocasión el ave dijo, yo soy el pan de vida. Cuando vi el pan de vida, me di cuenta que específicamente Jesús no estaba hablando de llenarse la panza y yo sentí hambre. Jesús estaba hablando de conocer el propósito de Dios, el cual tú tienes y con el que fuiste marcado para andar en la faz de la tierra. Tú fuiste diseñado, primero, para ser un adorador. Y segundo, fuiste llamado y marcado para establecer el reino de Dios y su justicia. Es por eso que en el verso 3, del mismo sermón del monte, capítulo 5, el ave dice, bienaventurados, los que tienen espíritu de pobre, hay otra versión que dice, dichosos, los que tienen espíritu de pobre. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí lo que le mostró el padre, en este verso bíblico, no fue de alguien con escasez económica, no fue de alguien con escasez de salud, no fue de alguien con escasez de ánimo para buscar a Dios. Lo que el padre me mostró aquí, en este verso bíblico, fue alguien con la suficiente hambre y necesidad de la presencia de Dios. Lo que el padre le mostró en este paisaje bíblico, fue a alguien con la Dios que se siente desprovisto, de todo bete, de todo talento, por lo tanto, su total y completa dependencia es de Dios, y nada más que de Dios. Salamanza y con él. En el segundo punto, cuando dijo, bienaventurados los que lloran, me estuvo mostrando a alguien con hambre y con sed de su presencia, pero a alguien sufrido, a alguien atacado, a alguien golpeado, a alguien que el diablo quiere matar, a alguien que el diablo quiere apagar, a alguien que el diablo quiere robarle el propósito. Pero él le dijo, bienaventurados los que lloran, yo le encontré, porque alguien sin propósito, sin destino, no es atacado. A los que Satanás hasta que quiere matar, es a la gente que Dios marcó, no recibe el infierno, a quien quiere llamar al rey del rey, y se pone, se pone, a la gente no le levanta calumnia, a gente marcada por Dios. Satanás siempre tiene los ojos abiertos, en contra de aquellos, gloria a Dios, que son sellados y marcados, con una palabra en el reino de los cielos. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque se les entregó la llave, gloria a Dios. Y en ti, y en ti, y en ti, edificaré mi iglesia, y te entregaré la llave de la vida, alguien tiene que agarrar al rey, aquí, aquí de la muerte. Amor, y la llave, yo tengo una llave en mis manos. Entonces, me mostró a alguien sufrido por causa de lo que tiene de Dios, pero que será consolado por el amado. Lo tercero que me mostró fue que dijo, bienaventurado, los mansos. Y cuando habló de los mansos, no habló de una persona callada, pasiva, y sin autoridad, sino que habló de una persona fuerte, estable, generoso, sereno, con sana autoestima, y autocontrol, ahora en el nombre del rey de reyes. Si usted quiere escuchar la definición de cada uno de esas cosas, vaya a ser y tú y escúchela ya completo. Solo estoy dando un repaso porque quiero conectarle con el de que el Padre trató conmigo aquí, en bienaventurados, los que desean de todo corazón que se cumpla la voluntad del Dios sobre todo eso. Entonces, cuando me puse a analizar en algo, y dije a Dios, si la palabra hambre y sed de justicia, significó querer de todo corazón. O sea, el hambre nace desde aquí, desde el corazón que no tiene que ver con la bomba cardíaca, sino que tiene que ver con esta. El hambre nace desde aquí. Está diciendo, bienaventurados los que piensan todos los días en cómo será que Dios se va a mover, por dónde será que Dios va a entrar, por dónde será que Dios lo va a hacer. Dice bienaventurados eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios atenderá sus peticiones. Entonces me di cuenta que Dios no está presto para escuchar a gente con espíritu de grandeza. No está presto para escuchar a gente con espíritu de fama. No está presto para escuchar a gente que se crea la última Coca-Cola del desierto. Que sin ellos las cosas no funcionan porque los niños lindos o las niñas lindas son ellos. No, 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 no. Él está hablando de alguien que dijo bienaventurado, aquel que tiene el deseo en su corazón que se puede hacer puente y canal para que otro reciba la bendición del Dios eterno. Alguien viene que alabar al rey aquí por favor déme ánimo para predicar el rey, 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 a trianearme bienaventurado cuando sientes sangre por otro. Aleluya, aleluya, aleluya. No es la que usted y yo hacemos cuando creemos que alguien pecó, que alguien cayó o hizo mal y lo denunciamos para que sea tomado en disciplina. la justicia, la justicia divina la justicia divina es que te juntes con la samaritana en el pozo donde ella hace negocio de prostitución y no la condenes y no generas revelación que la cambio. No, la iglesia no está aquí para toda isla vamos a la un millón nada más que se me fuegan vamos a la un millón que se me fuegan lo voy a repetir de nuevo en la voluntad de Dios no es que usted se vuelva juez y verdugo en la voluntad de Dios es que usted aprenda a amar a su próximo como a sí mismo en la voluntad de Dios no es que tú te ataches con el que está a tu lado no es que tú rechaces al que se sienta contigo no es que tú mire en mal al que un día falle es que tú te levantes gloria al nombre del rey de reyes todo el soporte y el rato es del que te necesita amados tenemos gente dentro de la iglesia que eso es muy bueno danzando hablando lengua profetizando son los que más cobre son los que más danzan pero son pocos restauradores hombre y a Dios son pocos animadores hombre y al rey de reyes no se gozan con el que crecen a la mano sea la gloria de Dios y con eso porque dijo ¡dichoso! gloria mía ¡se aluce! el que entendió que esto no es de hombre ni para hombre sino de Dios alguien diga conmigo de Dios ¡elulia! ¡elulia! Wilkie estoy en una etapa de mi vida donde me siento más feliz aprendiendo que enseñando ¡elulia! 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 Jorge estoy en una etapa de mi vida donde me siento más cómodo escuchándote hablando por eso hay gente que me dice Marón tú como que estás raro con alguna gente y digo no yo no estoy raro con nadie lo que me pasa es que aprendí ahora a escuchar para ver por dónde manifestar la justicia divina porque los bienaventurados que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios número uno aprendieron a escuchar número dos aprendieron a ver el mundo de buen rey y señores ¿por qué razón? ¿por qué razón? alabanza el cordero de gloria porque lo que tú ves te conecta o te desconecta y lo que tú escuchas te aumenta la fe ¡ay! ¡ay Dios mío! Dios del cielo Dios del cielo escúntate que hay gente que no puede cambiar su estado de ánimo no puede cambiar sus actitudes no puede cambiar su acción no puede cambiar su condición de vida porque están viendo lo incorrecto si se enfocaran si se desenfocaran para enfocarse desenfócate de estar viendo lo que no te conviene y comienza a enfocarte a ver lo que sí te edifica lo que sí te edifica deja de mirar el error del que está a tu lado y comienza a enfocarte en el que está aquí o en el que está allá abajo que no esté aquí pero está haciendo la voluntad divina alabanza al cordero de gloria yo digo algo yo digo algo yo digo algo espérate Dios yo digo algo el que no hace la voluntad de Dios no le dejo de amar pero tampoco me detiene ¿sabes por qué? porque a esa gente Dios te bendiga mi rey y ahí punto pero ¿sabes quiénes son los que me empujan a buscar a Dios aunque no estén en la palestra? esa gente que todo el mundo habla y todo el mundo me lo sé yo ¿sabes quiénes son los que me empujan a buscar a Dios? esa gente que no tiene espíritu de competencia pero son gente que son usadas de Dios ¿sabes quiénes son los que me empujan a buscar a Dios? esa gente que no son orgullosa pero claman 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 no tienen lindo traje pero intercede no tienen lindo zapato pero ¿sabes lo que es caminar con el calzado del atleto del evangelio? alguien viene que alabara reyes, reyes y señores, señores en este lugar se está buscando a alguien que diga anhelo su voluntad bendito entonces me di cuenta de algo que para Dios enseñarte su voluntad y lo que Él quiere que tú hagas Él necesita despertar en ti hambre día conmigo hambre y ¿sabes qué es hambre? es un vacío existencial que con nada puede ser llenado yo no sé a cuánto les ha pasado aquí buscas a Dios te sumerges en su presencia ayunas días de vigilia y sientes que todavía sigues vacío y sientes que todavía te hace falta algo y dices estoy en pecado no no estás en pecado estás mal no no estás mal entonces ¿cuál es el secreto? ¿por qué razón? siento este vacío insaciable porque para Dios poderte revelar su voluntad divina Él tiene que provocar en ti el hambre ahí nace el llamado de Dios el que sientas la iglesia fría se está llamando a pie a buscar a Dios el que sientas la iglesia apática te está empujando a ti a levantarte muerto en la carnera de Dios el que sientas que nadie te da la palabra que tú necesitas te está empujando a meterte en la revelación de la palabra José usted no me da ánimo me quedo pasivo bajo así porque usted no lo que está religioso o no le adiós el que tú sientas no le adiós que nadie que se te acerque tiene algo que te impacte ¿sabe qué te está diciendo? es porque tú vas a ser el próximo alimentador de multitud eres el próximo al que Dios quiere andar con alimentos ya no niños ya no bebés de los que a ver andame ya no 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 ahora necesitamos padres necesitamos madres vamos a la gloria de Dios vamos a la gloria vamos a la gloria díganle a alguien se necesitan nuevos padres se necesitan nuevos padres se necesitan nuevos padres oye Dios me habló algo Dios me habló algo amado Richard Dios me habló algo en el cuarto y me dijo Manuel necesito que me rebeles mi voluntad a mis hijos le dije ¿cuál es la voluntad? y me dijo la voluntad no es acomodar mucha gente en la iglesia para que la iglesia esté llena mi voluntad es que tengan la capacidad de llamar capacitar y enviar porque la iglesia es que más crece no es la iglesia es que más acomoda la iglesia es que más crece es la que tiene capacidad de preparar y enviar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hayan! ¡Vamos! ¡No hayan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A las alzanas! ¡No hayan! ¡A las alzanas! ¡No hayan! ¡Vamos! ¡No puede deschacar su espíritu en gente dogmática, él no puede derramar su espíritu en gente con perjuicio, él no puede derramar su espíritu en gente que cree que tiene una verdad absoluta, él necesita derramar su espíritu en alguien que esté como el apóstol Pablo, transformado por medio de qué, por medio de la renovación, a medida que alguien es tiempo de renovarte, es tiempo de renovarte, su voluntad te enseña que el tiempo de renuevo trae tiempo de gloria, sabe algo, Dios no te usa por lo escandaloso que tú eres, Dios te usa conforme a la capacitación que tú tienes, una capacitación de renovación. ¡Ay, Dios mío, Padre! ¡Aleluya! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, Rocío! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Voy así, voy así! ¡Aleluya! Él dijo algo, cada vez que llega en ti, el deseo de venganza es el llamado de Dios a tu vida, diciendo que necesitas despertar en tu espíritu el anhelo y el deseo de que se haga la voluntad de Dios. En Isaías 55, verso 1 y verso 2, reveló algo, y dijo, todo el que tenga sed, y de la sed que habló, fue venganza. Todo el que tenga sed, y de la sed que habló, fue dolor. Todo el que tenga sed, y de la sed que habló, fue amargura del espíritu. Todo el que tenga sed, y de la sed que habló, fue de marcas por un pasado de maldición. ¡Venga! A mí. Y beba. Coma. Compre trigo sin dinero. Toma leche sin ningún precio. ¡Alimentate! ¿Y sabe de qué alimento le estaba hablando? El alimento del perdón que te hace libre. Oh, Jesús. ¿Sabe de qué alimento le estaba hablando? ¡Oh, gloria a Dios! El alimento de sanidad que solamente se da en Cristo Jesús. Es por eso que más adelante el abe dijo, venid a mí. Todo aquel que está trabajado, y todo aquel que está cargado, no se trató de pico y paga. No se trató de echar días pegando olor y cemento, doblando varillas. ¡No! ¡Oh, gloria a Dios! Se trató de los que están cansados de sentirse vacíos. Se casó de secar, se trató de los que están cansados de sentirse melancólicos, de sentirse depresivos, de sentirse solos, alabanza al cordero de gloria. Por eso es lo que él dijo, bienaventurados. ¿Sabe por qué bienaventurados? Porque logró despertar en ellos la esencia verdadera de Dios en su vida. O sea, el estado en el que yo me encuentro, no es en el que Dios me creó, y no es para lo que Dios me formó. Lo real y verdadero de Dios en mi vida es que hague a mi prójimo como a mí mismo, le robe las ofensas del que me ofendió. Me une con el que el diablo me desunió, y recaude ante ese que yo. Alguien tiene que amar a Dios aquí. Amoridad y alguien se necesitan. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Amado, Dios nos hace llamados de atención con la finalidad de hacernos conocer que necesitamos un encuentro sobrenatural. El primer encuentro sobrenatural que usted tiene que ver, ¿sabe cuál es? La Biblia. Se puede creer que hay tanta gente que dice que oran mucho pero no leen la Biblia. No escudriñen la palabra. La oración sin palabra no sirve. Pero le va a sonar chocarte. Así es, así es. Él dijo, orad en todo tiempo para que no entréis en tentación. Pero también digo, escudriñate las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Cuando tú escudriñas la palabra, la revelación en la oración se te manifiesta. ¿Por qué usted cree que hay gente que ora siete horas y no tiene resultado? Porque lo que te revela las siete horas de oración es la palabra. Tú puedes lanzarle mucho y hablarle mucha lengua. Si no conoces la palabra no tienes fundamento. Cualquier viento te tumba. Lo voy a repetir de nuevo, lo voy a repetir de nuevo. Es más, tú puedes decirme, yo veo visiones. Yo veo lagartos, yo veo culebras, yo veo cucarachas, yo veo perros, yo veo platos. Estás viendo demasiadas cosas, pero la Biblia pa' cuándo, la palabra pa' cuándo. La Biblia sigue cogiendo mojo. Por eso es que él dijo, bienaventurado, bienaventurado, gloria a Dios. Bienaventurado los que tienen hambre de conocer la justicia. Y la justicia también significa parábola de Dios. Revelación de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Que es poder y libertad, alabanza al golero por medio de aquel que me llama. ¡Gracias! 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 Cerebre esta palabra. ¡Cerebre esta palabra! Diga conmigo, la palabra. ¡Diga la palabra! ¡La revelación! ¡Exucicia! ¡Exucicia! ¡Y el poder de Dios! ¡Gracias! ¡Bienaventurado! los que anhelan con todo su corazón o sea que hay gente que tiene un anelo de la boca para afuera a traerla, ¿será que lo digo? ¿segura? ¿se pelea conmigo después? oye, otra cosa todos queremos que la obra avance pero no todos queremos apoyar la obra para que avance ¿sabes dónde se revela, Wilkie? en la justicia y la bienaventuranza de Dios en nuestra vida cuando tomamos responsabilidad y carácter con lo que se nos delegó en la casa de Dios ahora están aquí no lo entendieron en mi casa cinco, lo entendieron lo voy a repetir de nuevo lo voy a repetir de nuevo entendí que se reveló la justicia de Dios en mi vida la bienaventuranza de Dios en mi vida cuando a mí se me dicen hay que dar en la iglesia y mejor sobran barredores antes de que falten entendí que se reveló la justicia divina cuando se dijo se necesita un nuevo baterista y mejor hay de más bateristas antes de que estemos buscando que él será el próximo porque nadie quiere levantar la mano ahora lo voy a repetir de nuevo ahora lo voy a repetir de nuevo dando que ahora en la justicia se revela lo mismo porque nadie puede creer que la obra va a avanzar con pasos pero sin los pesos y todos quieren que el reino se establezca oye papi mientras tú sigas siendo el tacaño que tú eres mientras tú sigas siendo la tacaña que tú eres siempre vamos a seguir con sonido en batalla siempre vamos a seguir con falta de gente que se capacite porque no hay para pagarle el curso y todo por qué porque tú no quieres sacar la justicia divina te dice a ti sembrando es como se cosecha alabanza el forrero de gloria y los pasos con pesos son más grandes alabanza el forrero de gloria por lo mío por qué es esto se da cuenta que el amor no es alabanza el forrero de gloria alabanza el forrero de gloria alabanza el forrero de gloria se llama aquí la mía casa sin la mesa que me caso todo el mundo quiere ahora nadie quiere trabajar para ti él me dijo que lo dijera ay padre amado entonces me di cuenta que tener hambre y sed de justicia es tener la capacidad de perseguir con angustia con necesidad con celo con pasión con entrega el que la justicia divina lo voy a decir esto no le va a gustar mucho pero lo voy a decir sabes cuál es la justicia divina que tú aprendas a no pisar al que todo el mundo pisotea aleluya que tú aprendas a no odiar al que todo el mundo odia yo prediqué de la palabra mansos de espíritu hay un punto ahí en ese de cinco puntos que hay hay uno ahí en el que yo hablo y digo te lo puedo educar eso en youtube no quiere decir que porque juana le pisó el callo a juanita o a su tanejo o a perencejo y quiero decir que se lo pisó a ellos y a mí también me va a doler y yo entre en guerra con juana porque juana tiene guerra con juano perencejo no papi el problema es de juana y perencejo el problema no tiene que ver conmigo ahora cuál es mi rol en este en este círculo en este poder establecer la justicia y cuál es la justicia jesús lo reveló en juan diecisiete padre yo oro a ti para que ellos sean uno como tú y yo como tú y yo entonces la justicia de Dios es volver a unificar todo eso que ha ido al principio el padre vuelve a juntar a sus hijos como la gallina junta a sus pecuelos o gloria al rey de reyes hay gente aquí que se le va a acabar el estarse mirando con homo raro con homo por encima de los hombros para comenzar a abrazarse con los brazos y amor aleluya con amor fraternal alguien tiene que hablar a mí otra cosa la gente hambrienta y sedienta siempre está a la expectativa esperando el mover de Dios la gente sedienta y hambrienta lo voy a repetir de nuevo siempre está a la expectativa esperando el mover de Dios el Señor le mostró cuatro etapas a elías vino con un viento recio que rompía las peñas pero sabe anda de las cuatro etapas sabe donde se encontraba elías en la frustración en el deseo de morirse en el dolor en la soledad en la angustia en la apatía no había nadie que le profetizara y Dios le permitió sentir el viento recio y le enseñó que él no estaba en el viento recio aunque parecía que era de él o sea que lo que me está mostrando a mí Jorge que no es todo el que lanza es de Dios no es todo el que habla lengua tiene a Dios cuánta lengua mecánica no hay por ahí por toda la isla cuánta gente inventándose sentires inventándose visiones inventándose revelaciones y sabe con los segundos que vino entonces vino con el terremoto aquí se metió Dios porque todo se está sacudiendo de aquí para allá de allá para acá hoy en día cualquiera danza y brinca y salta por cualquier bulla que le haga pero no hay un fundamento ni una palabra que le cambie la vida yo entendí que lo que me cambie a mí no es lo mucho que yo danzo es lo mucho que yo aprendí a escuchar no a oír no 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 los oídores no son hacedores los hacedores son los que escuchan la palabra de Dios ¡Bien! ¡Bien! mi alma te adora Jesús ¿tú puedes creer que esto es posible? ¡Bien! que haya gente que a esta altura de juego por lo único que danzan y lo único que los motiva a ir a un culto es que se pedicando el ruge porque ¡Bien! 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 el varón con dos y tres mujeres por allá afuera ¡Ay! Dios mío pero que eso es ¡Bien! ¡Mira! ¡Ese varón profeta! ¡Patora! yo me sorprendí en el periodo un tipo que Dios lo usa terrible y no voy a decir en el don porque quizá usted lo conozca un varón muy famoso ¡Bien! cuando yo lo conocí ¿sabes cuántas mujeres andan pinchando por todas las iglesias que se mueven? ¡Aleluya! y tú ves la gente profeta Dios me habló ¡Barón de Dios! Dios te usa Dios quiero que tú vengas y ore por mí si ve llévalo que te va a coñar a ti las muchachitas que tú tienes y también a tu marido si es posible ¡Oh Jesus! entonces Dios le enseñó a Elías ¡Ey papi! no estoy en el terremoto tampoco estoy en el fuego ¿sabes dónde tuve que sentarlo? en el silbo apacible porque en el silbo apacible Dios te va a enseñar a escuchar aparte de que te va a enseñar a escuchar te va a enseñar a poner en práctica lo que tú escuchas ¡Amén! y aparte de que vas a escuchar y aprender a poner en práctica ya les sabe que es lo próximo que Dios va a hacer contigo te va a fundamentar para que ningún viento te mueva para que ninguna amenaza te mueva porque mientras te quieres morir por una amenaza hay un meniceo que te está esperando alguien viene a echar la bala al rey de regio y señores, señores ¡Gloria, Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! Dios mío, Dios mío yo lo quiero hablar 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 pastor Aila yo salí tres veces allá afuera y lo voy a decir que lo escuche a los verdaderos de aquí yo salí tres veces allá afuera santo, santo, santo y de repente yo comencé a ver algo bien extraño aparte de que estaba odiendo el bajo tabaco que se estaba se estaba espanciendo por allá afuera yo comencé a visualizar este centro este centro y de repente fue como que el cuadro me cambió y comencé a ver no el centro este como un valle comencé a ver una iglesia y dije ¿qué es esta iglesia? y sabe que el señor me estaba diciendo Manuel a esta iglesia por aquí me están amenazando los brujos me están amenazando están levantando esa calza pero diles a mi iglesia diles a mis hijos que lo que yo estoy haciendo es provocando violencia porque voy a abrir terreno voy a abrir territorio y una iglesia con aire una iglesia cerrada con y una iglesia y una iglesia y una iglesia y una iglesia de ver y una iglesia y una iglesia Voy a judir sin él. ¡Gracias el pecado para hacerte caer! Y lo vas a arrepender porque sabes que vos te vienes y hacia dónde vas. Aunque entiendes que lo van a Dios. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Que la iglesia crezca. Que la iglesia amarse. Que la iglesia sea restaurada. Ahora, mira a esa iglesia que te acerca soy yo. Y dígale, ejecuta. Y dígale, ejecuta. Ejecuta. Las visiones. Las profecías. Las revelaciones. No se cumplen. Porque usted se vuelve un ayazán con fe. A lo ahora. Se lo va a hacer a lo ahora. La profecía. No se cumpla. Porque usted se siente. Él lo prometió y él lo va a hacer. ¿Qué estás esperando ahí? Una promesa. Alaba. Amar, ¿y cómo sigue tu esposo? Ay, cada día peor. Pero Dios prometió que él va a cesar. Ay, la garganta. Dios mío, ¿pero qué hace esto? Amar, ¿tú quieres el juego? Sí. ¿Tú quieres que yo te levante? Sí. Orá por mí para que Dios me use. ¡Gloria! Orá por mí para que Dios. Te siento una candela, parón. Esa señal que me sigue. León posarte en el río. Mira, estoy sudando más de lo normal. ¿Y sabes algo de qué? Hay una nube que me está cubriendo de fuego ahora mismo. ¡Ando, jima! Mira, algo que a mí me enseñó estar con esas naciones por allá. Es que. El poder de Dios no se mueve por lo mucho mejor ríde. Yo iba allá a la gente. Y en la cámara, en los efectos que ya salen a los videos de edición, tú decías. Dios mío, Manuel está loquísimo y la gente así. Cuando yo bajaba allá y bajaba así. Contrado. Porque nancé mucho, pero nadie se mueve. Dios mío, ¿pero qué sé? Porque rugí mucho. Los demonios se manifestaron. Los enfermos se sanaron, pero la iglesia quedó igual. Hace cuando aprendí que tenía que darles una palabra de Dios. Comencé a esforzarme más. Ya no solo en la... Por eso es porque él dijo, hermano. Oración sin Biblia no sirve. Comencé a esforzarme más en la Biblia y en la oración. Y cuando comencé a ver la palabra, comencé a ver el poder de Dios moviéndose. Entonces ahora aprendí que estoy calmado y yo siento fuego. Yo estoy calmado y esa nube, cada vez que me eleva del espíritu, me cubre. Ahora mismo esa nube está sobre mí. Por gloria a Dios. Usted no le está viendo, yo tampoco le estoy viendo. Yo la siento. Como ahora mismo siento que hay diablo que está chocando cabeza con cabeza. A ver, ¿por qué? Porque se le está revenando a alguien el destino profético. Se le está mostrando a alguien que la palabra del reino de Dios se ha acercado. Su voluntad se hace manifiesta. Su voluntad se hace manifiesta. Se le fueron, se le fueron. ¡Gloria a Dios! ¿Sabes qué más bien el Señor? El Señor me enseñó algo. El Señor me enseñó a mí a estar conectado con Él. Aún cuando yo estoy en medio de burla. La gente para orar no. Me gusta decir, es bueno el silencio. Pero yo aprendí a estar en el silencio de Dios. Aunque a mí me estés rodeando una discoteca por completo. ¡Gloria a Dios! Porque yo entendí que mi espacio con Dios viene aquí en mi culto racional. Por eso, usted que está inomente, usted me dice, Manuel, y yo estoy ahí, pero no te estoy oyendo. Manuel, y tú dices, re acá, Manuel está sordo, no, no es que estoy sordo. Es que yo entrego un espacio secreto donde tengo antirruido. Ni escucho para afuera, ni para alguien. Viene y alabar a mí, alabar al salponero. Ni nadie me escucha a mí, ni yo escucho a nadie. Con esto voy a terminar. La voluntad de Dios es que tú aprendas a restaurar al que está caído. Gente que tú la ves apagada tú tienes la chispa enciéndela. Gente que todo el mundo rechaza tú tienes la llave dale amor y aprecio. Esto es lo que hace crecer la iglesia. Póngate de pie que le voy a dar esta palabra de pie. Le voy a dar esta palabra de pie. Me di cuenta que el amor de Dios no se manifiesta cuando yo te digo te amo. El amor de Dios se manifiesta cuando yo no siento que yo no digo nada. Matura quizás nunca te he dicho te amo pero como te amo el Espíritu de Dios comienza a moverse conforme a mi amor a tu favor porque te amo. ¿No te han habido gente que le dicen a ti te amo y tú no sientes nada? Porque ellos buscan para después. Si en el barco hay otros que con un abrazo que te dan tú sientes el amor de Dios y no te dijeron nunca te amo. Dios te bendiga. ¿Por qué sentí a vos cuando me dio la mano? Si no me dijo te amo si no me dijo te amo. No me dio la mano, si no me dijo te amo. Si no me dijo te amo. Aleluya ¿Nace de quién? De Dios ¿Y Dios quién es? Espíritu No es algo que se muestra con palabras, es algo que se revela ¿Sabes cuándo? Quédese de pie en el lugar de esta palabra y prepárese a adorar a Dios cuando comencemos a orar ¿Sabes cuándo las almas van a permanecer firmes en el camino? No es cuando más campaña usted salga a dar allá afuera es cuando usted aprenda a amar verdaderamente lo que usted hace ¡Amen las almas! El amar las almas es lo que las afirma ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que está saliendo allá afuera solamente por el compromiso pero no tienen compromiso Hay gente que está saliendo allá afuera solamente por llenar un espacio pero no habitan en ese espacio ¿Y sabe qué hacen las almas? Se convierten y viene el enemigo y se roba la palabra ¿Sabe por qué? Porque no hubo quien la peleara La gente que ama las almas salió de la campaña y entendió que la campaña no terminó cuando oró el predicador o despidieron el culto sino que la campaña sigue en su casa orando para que las almas permanezcan ¡Ven! ¡Oh, Jesús! Amado, yo vine a hablar de la voluntad de Dios y esa es la voluntad de Dios Amén Que usted se levante ¿Sabes qué? Yo necesito que en esta casa Dios levante 120 necesito 120 necesito 4 mil necesito un millón Usted representa ese número que le estoy hablando ¿Y sabe cómo usted va a comenzar a representar lo que usted es? Cuando usted despierte la esencia de Dios en su vida Usted no es un cristiano más Usted no es un religioso más Usted es un embajador del reino de los cielos Vamos a orar Vamos a orar En la oración o en poder Es el don Señor Gracias Señor Padre en el nombre de tu imamado Jesús Señor nosotros oramos Dios Oramos para que tú despiertes tu iglesia Levanta tu pueblo Señor Levanta tu iglesia papá Despierta los hambrientos y se viento por ti vamos Abra su boca y llore Abra su boca y llore Abra su boca y llore Envuélvase 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 Si yo quiero rugir como usted hace tomar rugido también rugo No lo quiero hacer pero Envuélvase 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 Padre Enseñame a amar Enseñame a perdonar Enseñame a ser un restaurador Enseñame a ser un avivador Amos Dile Dios Quiero que te manifiestes con poder en mi vida Quiero que te manifiestes con poder en mi casa Amos que a alguien se le va a rebelar la voluntad A alguien se le va a rebelar 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 La voluntad Pastor Aguila venga acá y pongas el Tiel yo venía con la expectativa de brincar saltar usted sabe como usted me ha visto otra vez, se ve la sabe como yo me pongo yo venía con ese mismo espíritu el espíritu de Dios me dijo ten calma déjame hacer mi voluntad pero una de ellas que con la cual quiero bendecirle a usted es que me dijo Manuel antes de bendecir la iglesia de darle un nuevo templo de ensanchar territorio de bendecirles y prosperarles necesito levantar gente responsable que valore lo que yo voy a hacer con ellos necesito gente que se comprometan conmigo y no con la pasora porque hay demasiada gente aquí moviéndose solamente por lo que usted lo rega y por eso usted tiene que andar atrás de mucho todo el tiempo animándole mira acuérdate mira acuérdate la gente que tiene compromiso ellos mismos ponen su alarma ellos mismos llegan horas ándale lo que tienen que hacer ¿sabes por qué? porque se comprometieron con Dios Dios va a despertar gente con liderazgo genuino con un espíritu responsable con alguien que no le diga mira ándale atrás de fulano ellos solo andarán buscándole alabanza al corredor de gloria la gente va a amar la obra como ama su trabajo o más que lo que ama su trabajo la gente va a aprender a amar la obra más que lo que ama ver su casa bonita querrá ver la iglesia bonita alabanza al corredor de gloria yo creo que esta es la temporada donde Dios está despertando a la gente gloria a Dios que se va a comprometer con lo que Dios ha hablado y viene tiempo de expansión y crecimiento para esta casa su voluntad se ha manifestado y escúchame eso no es con los ñoños no es con los ñoños ¿por qué tú domines? yo no puedo hay que estarte rogando para que haga algo vente dijo haz lo que tú quieras vamos a trabajar con el que quiere y el que puede es más no con el que puede porque hay gente que no puede pero saca el tiempo porque quiere querer es poder entonces ¿cuál es la voluntad de Dios? mami deja de hablar de Juana porque Juana se comporta como a ti no te agrada y vea los consejos o ora por ella el chisme y la crítica trae miseria y estancamiento trae división y lo que te afirma a ti no es que oras aquí cuando la pastora de Isla te llama una noche de vigila de oración pero en tu casa te fuiste con gloria Jesús con la venta con gloria con la venta Dios siéntate en la palabra te amo entiende que tú vas a hacer en público en público lo que hagas en secar amén así es déjeme orar por ustedes me hagas en público lo que haces yo te amo